El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko, se encuentra en los llanos del Yarí, en Caquetá, en una zona de pre-agrupamiento de las acordadas con el gobierno. Allí tendrá lugar la conferencia que convertirá a la guerrilla en un movimiento político. Patricia Uribe. Carolina, mañana en esa zona precisamente se instala el pleno de las FARC que va a determinar cuál va a ser el nombre y el ideario del nuevo partido. Hoy llegaron a los llanos del Yarí los jefes de las FARC, entre ellos el comandante Rodrigo Londoño o Timochenko. Se citaron para asistir al pleno de las FARC, reunión en que no sólo definirá cuál será el futuro político de los guerrilleros cuando en seis meses dejen las armas definitivamente, sino a qué se dedicarán entre tanto. Timochenko aseguró que uno de los temas principales es cómo se constituirán el nuevo partido político cuando estén en la vida civil. Una de las tareas que tiene esa nueva dirección es crear las condiciones para el Congreso del partido. Ya al terminar esta etapa de nuestra reinserción y dejación de armas, tenemos que conformar el movimiento político, es crear las condiciones. Timochenko explicó que además de los siete miembros del secretariado, otros 20 comandantes guerrilleros del Estado Mayor junto con ellos, empezarán desde mañana a definir los temas que serán discutidos y sometidos a votación durante la cumple. En todo caso, se garantizó que como lo han hecho durante 50 años, sigan siendo una sola organización. Un principio que nunca abandonaremos, el trabajo colectivo, donde tendremos en cuenta las opiniones y la capacidad de trabajo de todos los cuadros que integran la organización. Insistió en que pondrán todo el esfuerzo en dejar atrás la guerra. Fuerzas Armadas Regionales de Colombia como ejército guerrillero a un ejército para luchar por la paz en la vida legal de Colombia. Otro de los jefes de las FARC, Pablo Catatumbo, resaltó la importancia de la visita del presidente François Hollande a una de las zonas vereales en Cauca. Estamos absolutamente seguros que eso reduntará en beneficios para el proceso de paz, para fortalecer el compromiso de la comunidad económica europea. En el Pleno de las FARC también se hablará sobre cómo avanza la llegada de los guerrilleros a las zonas vereales y campamentarias, la disponibilidad de infraestructura y su compromiso de convivencia con la población civil.